Sigo conversando con Luis Bonan, me acompaña desde Pittsburgh, y te decía, oye Luis, hay voces que pretenden ubicar a Semilla como un partido que tiene su origen en la corrupción y que tiene tintes comunistas. Habrá quienes lo, y me imagino yo, que lo sustenten diciendo, bueno, ahí está Telma Aldana, que era la candidata de Semilla y acusada, que ahora está en el exilio, sabemos completamente que el gobierno estadounidense la respalda en su totalidad, a diferencia del Ministerio Público de Consuelo Porras, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que las propuestas, pues no necesariamente son comunistas, pero si tú, Luis Bonan, tuviera que decirles a los guatemaltecos por qué esto no es así, ¿cómo se los explicarías? Bueno, lo más importante es leer las propuestas de gobierno. Absolutamente la propuesta de gobierno de Semilla no es comunista. En muchos países de Latinoamérica, incluyendo Guatemala, se ha usado el término comunista para deshacerse de las personas, para decir que es un insulto, pero la verdad, Semilla no tiene nada de comunismo. Es más, si Semilla en su propuesta de gobierno es bastante centrada. Y no olvidemos que, o sea, si se está diciendo que el problema con Semilla es que son extremadamente de izquierda, por favor, en las elecciones pasadas, Sandra Torres era la candidata de izquierda. Es más, creo que hasta fue parte de la guerrilla. Entonces eso me da risa que ese sea el ataque a esa Semilla, porque no hace sentido tampoco. Ese es el problema de muchos de los ataques hacia Semilla, que simplemente no hacen sentido. Simplemente no hacen sentido. Estamos viendo que Semilla irrumpe como sorpresa, pero yo se lo preguntaba a Bernardo Arevalo, y te lo digo a ti ahora, que ha estado varias veces aquí conmigo, Bernardo, y yo le decía, el tema de la corrupción no es algo que se pueda resolver, perdón, corrupción y justicia, no es algo que se pueda resolver desde el Ejecutivo, porque se correría el riesgo de no respetar la independencia de las instituciones, al menos en el ámbito de la justicia. Y la clase política guatemalteca no va a desaparecer, aunque haya un nuevo mandato. La clase política, presuntamente coludida con esta mafia corrupta, va a seguir ahí, Luis. ¿Cómo aconsejarías tú, por ejemplo, a un Bernardo Arevalo para poder trabajar en contra de esto, sin trastocar esos límites en el ámbito de la justicia, respetando la independencia de poderes, y por el otro lado, con un legislativo donde muchos de estos dudosos políticos van a seguir en funciones? Bueno, Guatemala es un país del tercer mundo en vías de desarrollo, con mucha corrupción. No es, no es, no se va a poder resolver el problema de la corrupción y no va a poder volverse Guatemala un país del primer mundo en simplemente cuatro años. Eso no va a pasar. Lo más rápido que puede llegar un país de tercer mundo, primer mundo, son como 30 años. Pero creo que hay que empezar en algún lado, y creo que teniendo a un presidente que no quiera participar en la corrupción, ayuda bastante. En el caso de Bernardo Arevalo, creo que lo más importante es que haga suficientemente buen trabajo para que se pueda elegir después de él a otra persona de SEMIA y después de ellos a otra persona de SEMIA, etc. Lo que me gusta de SEMIA es que muchos de los partidos de Guatemala son solo de una vez, que quedan con la presidencia y de ahí hacen tan mal trabajo que ya nunca vuelven a ser elegidos. En el caso de SEMIA, creo que están realmente tratando de construir un partido que tenga un historial donde hayan bastantes gobiernos, son diferentes presidentes, pero siempre gobiernan el mismo partido para poder lograr un cambio verdadero, que seguramente va a tomar décadas. Es que no se puede esperar que en cuatro años se resuelva todo. Pero creo que hacer el mejor trabajo posible es lo que tiene que hacer Bernardo. Luis, algunos dirían que la alternancia es muy importante. Te pongo un ejemplo. México, 71 años del PRI gobernando. Después llegó la alternancia a México. Pero en tu planteamiento sería necesario un continuismo. Y tú sabes que eso no es lo mejor para la democracia. No, claro. Pero lo que pasa es que hoy en día todos los demás partidos, o sea, es que, como te he dicho, visto desde lejos los demás partidos hasta dan risa. Es una cosa ridícula. Donde los candidatos han estado presos, han matado a gente, etcétera. Lo que yo quisiera es que tuviéramos más de un partido que realmente sea confiable. Por ahora el único partido que yo veo que es confiable en Guatemala es Semilla. Y mientras sea así la cosa, pues que haya continuidad con Semilla. Pero si va otro partido que también no tenga corrupción, qué bueno. El problema es que por ahora todas las opciones afuera de Semilla se miran muy malas. Ya, ya te entiendo. No necesariamente Semilla, sino que vengan partidos frescos, nuevos, que puedan darle continuidad, no continuismo, a proyectos que estén beneficiando al país. Entiendo lo que me estás diciendo. Claro, para ti ahora la única opción es Semilla. Y pues sería, entonces, continuar con lo mismo. Finalmente, Luis, y tengo que despedirme por falta de tiempo. Me encanta siempre hablar contigo. Pero hacia el futuro, ya lo dices tú, Guatemala tiene unas carencias enormes. La clase empresarial es muy importante. Pero hay un porcentaje importante de la clase empresarial comprometida, involucrada en la corrupción. Y esto no tiene que ver ya con la política. ¿Qué llamado haces tú a ellos? Me encantaría que toda la clase empresarial se pudiera unir. Me encantaría a mí también estar unido con ellos y que podamos todos trabajar para mejorar el país. Y la cosa es que si mejora el país, es algo bueno para todos. Hay más seguridad. Hay un mercado más grande. Guatemala es un país con casi 17 millones de personas, a lo largo de 17 millones de personas. Podría ser un mercado cuatro o cinco veces más grande si hubiera prosperidad en el país. Y eso es bueno para todos los empresarios. Entonces, lo que yo les diría es que realmente trabajemos juntos para poder mejorar el país. Yo lo que he tratado de hacer de mi parte, empecé una fundación para poder ayudar. Estamos ayudando mucho a la educación. Este año vamos a dar cinco millones de dólares para ayudar a la educación. y me gustaría que los empresarios empezáramos a hacer más cosas así para que juntos podamos ayudar al país y que la gente no se quiera ir del país. Hay alrededor de cuatro millones de personas que han salido de Guatemala en un país de 17 millones de personas. Es un porcentaje muy alto que han salido porque no hay oportunidades. Y eso es lo que deberíamos tratar de resolver juntos.